Fue el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, o de Atención al Cáncer de Mama, y vamos a pasar una cápsula sobre este importantísimo tema. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Y para cuidarnos mejor, saber es prevenir. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en México. Una de cada 10 personas mayores de 20 años de edad fallecidas por tumores malignos, sufrieron este tipo de cáncer. Y si solo hablamos de mujeres, la cifra se duplica. Ante una amenaza tan grave, la prevención es indispensable. Toma nota. Evita el cigarro y el alcohol. Bebe al menos dos litros de agua cada día. Y aléjate de la comida procesada. Llena de grasas y azúcares. Recuerda, la alimentación correcta y equilibrada es el principio de una vida saludable. La actividad física es un magnífico factor de protección. Haz al menos 30 minutos al día. Y si es el caso, amamanta a tu bebé al menos durante seis meses. Todos y todas ganamos con la lactancia materna. Pon tu salud en tus manos. Si tienes 20 años o más, autoexplórate. Si observas que alguno de tus senos, pezones o areolas cambian de forma, apariencia o tamaño, sientes dolor o detectas endurecimiento, o notas alguna secreción anormal en el pezón u otro tipo de alteración en la piel, acude de inmediato con tu especialista o a tu unidad de salud. Allí pueden ayudarte. Ojo, muy importante, acude regularmente a tus revisiones médicas y después de los 40 años de edad, hazte una mastografía al menos cada dos años. Comparte esta información. Cuídate y cuida a las demás personas, porque la vida saludable está al alcance de todas y todos. Muchas gracias. Buenos días, nos vemos mañana. Hasta luego.